Gracias a todos los que están aquí acompañándonos, a quienes nos están viendo, diputados, diputadas. Primero quiero felicitar públicamente a todos los médicos en su día, principalmente a todos los médicos de Quintana Roo, que entregan todo, sacrificando muchas veces el tiempo a su familia y otras cosas que a veces no vemos. Pero sobre todo porque el esfuerzo que hacen de salvar vidas de las personas, eso realmente no tiene ni siquiera el mínimo de los... Creo que las palabras de agradecimiento nos quedan cortas, pero muchas felicidades. Por otro lado, me sumo a este punto de acuerdo para contribuir y hacer lo necesario de parte de nosotros para que la puesta en funcionamiento del hospital oncológico sea una realidad. Hace dos días tuve una invitación en la Universidad de Quintana Roo, allá en Playa del Carmen, donde una mujer platicaba a los estudiantes de la universidad su experiencia. Por respeto a ella, no doy su nombre. Sin embargo, sí dijo que es bien importante que tomemos conciencia también de la prevención. Porque ella es una persona muy disciplinada en los temas de atención, de prevenir, de cuidarse, de sus chequeos. Pero el año pasado salió bien. Este año acudió a su chequeo de rutina a principios de año. Y la mala noticia fue que tenía cáncer. Hoy está luchando por vivir, está luchando porque esto, pues esta pesadilla que hoy está viviendo, pues definitivamente, pues ha sido todo una travesía. Y nos decía también precisamente esto, que los medicamentos de una persona que padece cáncer son carísimos. Que la atención, pues a veces, no la pueden tener todos al alcance. Entonces, si nosotros como diputados podemos hacer y contribuir en algo, por supuesto que nos sumamos de todo corazón a esta propuesta. Gracias.